Tras una noche cargada de trabajo, sus majestades, los reyes magos Melchor Gaspar y Baltasar, fieles a su cita, volvieron a cumplir con los más pequeños del municipio y llevaron a cabo una audiencia real con los niños de Campo de Criptana en el Teatro Cervantes. Minutos antes de abrirse las puertas de esta instalación, padres e hijos hacían fila para recibir los presentes que los magos de Oriente tenían preparados para los más pequeños. Ya en el interior, los niños fueron recibidos por los personajes infantiles que cantaban y bailaban al ritmo de música navideña, al tiempo que Melchor Gaspar y Baltasar ocupaban los asientos instalados en el escenario del Teatro Cervantes. Hasta allí llegaban todos para fotografiarse con los magos y para recibir una bolsa con golosinas con la que completaban todos los presentes que la noche anterior habían dejado sus majestades en los zapatos de cada uno. ¡Gracias!